Advertimos que este informe de nuestro corresponsal en Medio Oriente, Alistair Bunkle, incluye imágenes de personas que han muerto. A esto se refieren las agencias de ayuda cuando advierten que los hospitales de Gaza están al borde del colapso. Los heridos yacen sobre delgados colchones donde hay espacio. Y las miradas vacías y los ojos inexpresivos cuentan historias para las que no alcanzan las palabras. A veces se escucha un llanto o un gemido de dolor pero la mayoría permanece en silencio. Está aturdida y paralizada con esta guerra trágica. Israel entró en este hospital una semana atrás. Arrestaron a alrededor de 100 personas, entre ellas muchas del personal médico, ya que las acusaban de ser terroristas. Las FDI publicaron este video en el que se ven armas que dicen haber encontrado ahí. Por lo que ahora, solo quedan unos pocos médicos para cuidar a cientos de pacientes, y en estas condiciones precarias. Hay guantes quirúrgicos, charcos de yodo y medicamentos esparcidos por el suelo de la sala de operaciones. Y como ven, hay batas y mantas sucias apiladas en montones a los lados de los pasillos. Saquearon la despensa y está en estas condiciones. Este médico desconsolado nos cuenta que redujeron a cenizas todo lo que habían construido. Afirma que sin dudas quebrantaron su espíritu y asesinaron a su hijo. Afuera, el zumbido interminable de los drones israelíes continúa escuchándose en el cielo. Y algunas personas deambulan por esta tierra asediada. Y todo lo que ha sobrevivido a los escombros se ha visto obligado a huir. Israel ha ordenado a todos que se retiren de este lugar. Y aunque muchas personas lo han hecho, el costo de quedarse en este lugar, y el precio de la resistencia, se puede ver aquí, sobre un carro de madera, y listo para ser enterrado. Por lo tanto, está claro que la vida en el norte de Gaza se está apagando lentamente. Alistair Bunkle, para Sky News en Jerusalén.